¡Suscríbete y dale like para más contenido como este! ¡Suscríbete y dale like para más contenido como este! Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Y pa' mí aún pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me apreí de tus besos y a tu antojo me entregué Y ahora mi alma estiada reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que me hiciste A mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí Implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Y pa' mí aún pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me apreí de tus besos Yo me apreí de tus besos y a tu antojo me entregué Y ahora mi alma estiada reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste A mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás Y sé que algún día vendrás ante mí Inflorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Y recuerdo El que la hace La pana 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 La pana